Cada día son más las comunidades en la zona sur del país que tienen un parquecito infantil y donde decenas de niños disfrutan. Ya se construyeron unos 60 en los diferentes cantones de la región Brunca, con recursos del Patronato Nacional de la Infancia, en apoyo con las municipalidades y asociaciones de desarrollo. La región Brunca de gran dicha hemos abarcado también Cotobrus, hemos abarcado también Buenos Aires, Osa, Golfito y Corredores. Todas las comunidades, todos los cantones tenemos en este momento parquecitos, vamos a seguir reforzando. Según la organización en cada cantón, ¿es esto lo que se permite? ¿Que se construyan más o menos? Bueno, también es que hemos hecho otros con la municipalidad, entonces serían más, yo creo que alrededor de otros 30, digamos que podríamos estar cumpliendo porque también lo hicimos con la municipalidad de Corredores, con la municipalidad de Golfito y con la de Osa. Estamos muy contentos porque estamos llevando también al Alto Laguna, un parquecito a la comunidad indígena y a Chinakichá también, que estamos también cumpliendo con poder acercarnos a las comunidades indígenas con estos proyectos también, que también los niños y las niñas de esas comunidades necesitan también el que les podamos apoyar un poquito en la parte recreativa. La intención este 2019 es continuar con más parquecitos. Mira, 2019 va a ser todo el año y estamos ya presupuestando, ya orientando un programa con un poquito menos de recursos, pero sí para 2019-2020 poder apoyar unas 100 asociaciones de desarrollo. En el PANI consideran de suma importancia este tipo de proyectos.